Ayer precisamente, autoridades de salud vivían momentos de tensión. Llegó a un centro hospitalario una mujer que había recién llegado de Corea y presentaba todos los síntomas aparentemente de coronavirus. La tensión pues estuvo en el centro hospitalario. Al final de cuentas se descartó que esto fuera o esta fuera la enfermedad. Una mujer de 78 años ingresó al Hospital General San Juan de Dios con síntomas de tos, fiebre y dolor muscular. Al principio se creía que podía tratarse de un caso de coronavirus. Sin embargo, tras realizarle las pruebas pertinentes, se le diagnosticó influenza. Por el problema que se dio con una paciente coreana que está ingresada en el Hospital General San Juan de Dios con síntomas de fiebre, dificultad respiratoria. Se le hicieron los análisis respectivos y fue una infancia tipo A. En cumplimiento a los protocolos de prevención establecidos desde que se activó la alerta internacional, la mujer fue aislada de inmediato y permanecerá en el hospital mientras se recupera, indicaron las autoridades. Además solicitaron a la población mantener la calma y confiar en la vigilancia y protocolos que se mantienen para prevenir el ingreso del virus en el territorio nacional. El coronavirus y la influenza y las gripes inician con un proceso respiratorio idéntico y por eso se requieren los exámenes. Lo más importante de esto, y yo lo quiero hacer, dar a conocer a toda la población, es que esto nos está demostrando que cada vez estamos más y mejor preparados para poder responder ante la eventualidad de que aparezca un caso. Y entonces estamos pidiendo a la población que se queden tranquilos, que continuamos trabajando, que vamos a seguir trabajando para poder detectar, oportunamente, si hubiera un caso y la eventualidad de que hubiera un caso y poderlo manejar apropiadamente. Además recordaron que han extremado los controles sanitarios en el aeropuerto internacional Aurora y en sus puertos para detectar a personas con posibles síntomas de este mal. Gracias.